hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de gira 1 muy bien en esta ocasión vamos a jugar un rato en el coliseo este rato que no lo hago más que nada va a ser la segunda parte de joshua que por cierto ya lo subí a 5 estrellas una pena que no haya mostrado como los subí a 5 estrellas si lo grabé pero no me gustó como me quedó el vídeo la verdad es que lo hice con pocas ganas pero bueno ya está joshua a 5 estrellas el otro día lo invocamos esta vez ya lo promocionamos y le enseñamos habilidades así es que vamos a testearlo por decirlo así o sea probar cómo funciona para ello nos vamos a llevar un monotipo de sacred stunts vamos a llevar a Lutz a Efraín y a esta de Rika okidoki como el coliseo lo cerraron hace unos días no sé qué pasó alguien supo qué pasó pero nos van a compensar con 5 orbes qué bueno pues está bien muy bien pues no está tan difícil odio este mapa que es de los peores vamos a poner animaciones solo en tu turno para que se vea más padre no ok ese es el efecto que nos causa Mikaia y ese es el efecto que causa Lutz que está bastante bien no lo veo como podemos ganar así ya mostramos a Rika y que se cargue a esta Úrsula como podemos ver ya la resistencia si toma importancia en el juego antes la resistencia era la peor estadística del juego porque bueno pese a que podías aguantar la magia pues no es que ayudase mucho pero ahora que se activan efectos como el que nos activó Mikaia porque nos bajó todas las estadísticas no de hecho no nos baja 2 nos baja la defensa y la resistencia bueno pues eso o sea la resistencia ya está tomando importancia en el juego algo que está muy bien bueno al menos para los que les gusta la resistencia pues está padre a mí siempre me ha gustado la resistencia pero aún la sigo viendo poco útil ok Mikaia es ruda no se deja pero Efraín si puede con ella ok y ahora vamos a cambiar por Joshua Joshua viéndole sus lados negativos pega muy poco es bastante pega bastante flojo pero tiene muy buenas defensas sus defensas son buenas yo las subestimé no me parecían muy buenas pero es verdad que se puede resistir uno que otro golpe ok muy bien y ahora vamos a acabar con Erika pero la más guapa de todas es la de navidad es la que más me gustó bueno aunque la legendaria también está padre muy bien como vieron las refinerías estuvieron bastante bien todo mundo ganó menos la pobre Lynn fue la marginada fue la que le tocó la peor refinería de todas está bien o sea no es que esté mal la refinería de Lynn pero pudo haber estado mejor o sea si la comparamos con las otras refinerías pues la verdad es que le fue bastante mal lo siento estoy malo no sé si ya lo comenté pero bueno lo comento otra vez si a Lynn le dieron la peor refinería o sea no manchen en que andaban pensando le dieron la habilidad de neutralizar los bonos a las dagas y a los bastones cosa bastante meh y también les dieron más cuatro de ataque más cuatro a todas las estadísticas que si bien está bien tampoco es que sea la gran cosa o sea es algo que esta Lois tiene en su arma o sea le legas el arco de Lois a esta Lynn y ya tienes exactamente la misma arma la verdad es que me pareció una tontería pero bueno como lo hacemos aquí vamos a retroceder un poco no 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 ya la cagué bueno vamos a ver si Joshua aguanta el golpe de Stalin no si es que ya la cagué ni modos no debía haber puesto Efraín ahí a ver si aguanta yo digo que sí uy casi no la cuenta el Joshua todo por mi manques vamos a cambiar que golpe si alucina le fue genial que feliz estoy porque alucina le fue muy bien le dieron este el mata mata dragones y y un buffo bastante obsceno al tu aliado la verdad es que está muy bien si hicieron top de mis refinerías bueno pero ahorita todavía falta hablar del wey más cabrón de todos Ike Ale fue pero genial me atreví a decir que es una de las de las unidades más rotas del juego cuando salió el wey Ike todo el mundo decía que estaba bastante fuerte que no sé qué pero no la verdad es que no o sea su H estaba bien estaba padre pero tampoco es que fuera la gran cosa había otros H que podían hacer casi lo mismo que el break Ike así es que roto roto no estaba pero la refinería que le dieron ahora esa sí es otra cosa sí está rotísimo es una habilidad que mitiga el daño bastante de hecho o sea 40% es mucho quieras que no y y que pueda doblar y que pueda y dobla hace ataque doble consecutivo o sea te golpean y él golpea dos veces es una pasada no macho o sea la verdad es que está bastante bien ya saben que Ike no es de mis personajes favoritos no me gusta nada pero al César ¿cómo es el dicho? lo que es del César bueno eso es es muy cabrón Ike ya creo que esa nadie lo discute es el que tuvo la mejor refinería de todas definitivamente muy bien por él a Roy pues no le fue tan mal yo pensé que él era el que le iban a dar la refinería más cutre y si bien su refinería no está tan padre lo siento está bastante bien le dieron el cancelar que está bien yo hubiese preferido que le dieran el el ataque este nulo ¿cómo se llama? el que impide que el oponente pueda atacar dos veces o que el oponente aunque no se pueden hacer ataques dobles o sea las habilidades de los acorazados yo hubiese preferido eso a lo que le dieron pero bueno le dieron el cancelar que no está tan mal si lo comparamos con Link pues la verdad es que le fue bastante bien aquí como la hacemos la veo bastante cabrona o no vamos a hacer esto vamos a poner a a Eureka para que Efraín pueda doblar es el problema de la lanza de Efraín que si tienes muchos compañeros no puedes doblar pero no es tan difícil hacer que eso pase o sea ahora nada más es cuestión de reposicionarte para que se active la lanza de Efraín a mí me gusta dijeron que estaba bastante cutre pero sí es verdad que ese efecto es muy muy molesto pero tampoco causa muchos problemas aquí nada más aguantamos un golpe de eye para que se lo cargue o sea de hecho el el break eye es muchísimo mejor que el eye legendario pero por goleada no manches qué bien o sea sí todos los 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 fans de eye deben estar deben estar flipando en colores porque le fue bastante bien al cabrón a ver vamos a ver sí no sé qué hacer con él o sea su refinería está bastante de hecho me salió con buenos me salió más defensa vamos a refinería arma asesina si la unidad recibe ataques consecutivos el daño del segundo ataque en adelante se reduce en un 80% eso está bastante bien pero no se va a activar yo te explico yo te explico por qué reducen un 40% el daño recibido por el primer ataque del enemigo o sea vale y si el rival inicia el ataque puede realizar un ataque doble antes de que la unidad pueda contraatacar fuck la verdad es que se pasaron de landas el problema de este hay es que necesita del contra larga para explotar al máximo todo su potencial este si debe ir fijo con el contra larga como digo al ponerle contra larga ya no se va a activar el de la habilidad de arriba que dice que reduce el daño un 80% pero es que te conviene la verdad es preferible con el contra larga que sin él si le pones el aliento vale está bien puede funcionar pero te va a dar mejores resultados con el contra larga así es que si piensan usar al Ike consideren invertir en el contra larga porque la verdad es que va a ser una unidad bastante cerda está está bastante bien wow perfecto alucina bueno pues le dieron su matadragones y le dieron el aliento o sea alucina le puede dar el aliento a un aliado que está bastante bien esto está rotísimo yo alucina la acompaño con donde estás muchacho con Ike el Ike normal el Ike tiene su propio aliento pero ya se lo quité por lo mismo porque alucina ya se lo da y eso te da chance a poner otras habilidades como los lazos yo le di el lazo a Ike y eso ya lo hace más defensivo ya de por si era defensivo pero como te ves obligado a usar el aliento ya no lo es más débil pero como ahora alucina ya da el aliento y lo mejor es que alucina abre puertas a otras estrategias que antes no se podían porque la caballería no se le puede a la caballería no puede usar los alientos a Sandra no le puedes poner el aliento de firme y el otro pero gracias alucina es darle el aliento a la caballería cosa que está bastante bien y Sandra es de los personajes que se quedó rezagado por no poder usar alientos pero ahora ya lo puedo usar gracias alucina que está padre hay hay al Roy no lo tengo pero le da más 7 de defensa y más 10 de velocidad algo así su refinería está bien sí está padre y a Lynn fue la que peor le fue más 4 en todas sus stats le hubieran dado efectividad contra caballería o algo así no qué sé yo o sea algo mejor que lo que le dieron a Manchester le hubieran dado la habilidad de que los dragones no le pudieran contraatacar y eso hubiera estado bastante bien aunque hubiese hecho a Lynn más molesta de lo que ya es pero bueno y bueno pues eso este video iba de Joshua y termino hablando de los break pues Joshua está bastante bien me está dando resultados bastante óptimos no me gusta su espada pienso cambiarla pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo en el próximo capítulo creo que voy a hablar de refinerías y vamos a hablar de la espada de Joshua en fin bueno pues eso fue todo un coliseo bastante lo puse normal porque no quise complicarme la vida tal vez en otro momento lo intentemos en difícil para estresarnos un rato en fin bueno pues eso fue todo espero que les haya gustado cuídense y nos vemos en la próxima chao